Hola que tal amigos de youtube en este video tutorial estare diciéndoles como crear particiones en windows 7 y windows 8 yo tengo windows 8.1 y pues yo les dire como crearlas ya sea en 7, 8 u 8.1 ok nos vamos a ir a equipo y damos clic derecho y administrar una vez hecho eso vamos a esperar a que se abra lo que es la ventana que le hemos dado un clic en administrar para que se abra la ventana de administrar equipos administración de equipos bueno aqui esta y lo que haremos es irnos a administración de discos que esta en esta parte aqui en almacenamiento ok vamos a darle un clic y vamos a esperar a que cargue ok ya estamos aqui vamos a tener esta partición que es de este discodro mi discodro es muy pequeño es 74 gigas son de 80 pero son 74 los que se utilizan que vamos a dar clic derecho y reducir volumen y vamos a esperar a que la consulta del espacio para la reducción termine procesar listo aqui aqui dice tamaño del espacio cuanto queremos asignarle en megas ok yo lo voy a poner como prueba un giga que son 1024 megas ok una vez hecho eso damos un clic en reducir y vamos a esperar a que se reduzca lo que seria lo que seria la particion la particion que vamos a crear como yo crea la de un giga dice un giga no asignado osea no esta utilizando vamos a hacer clic derecho y nuevo volumen simple vamos a dar un clic siguiente siguiente aqui asignamos una letra yo lo dejo asi siguiente y en etiqueta volumen ponemos ingresamos el nombre que queramos yo le voy a poner prueba si vamos a ponerle prueba y le doy siguiente y finalizar ok vamos a esperar un momento a que ahi esta ahi ya finalizo mmm bueno esta finalizando correcto particion primaria y se nos va a abrir lo que es la particion que creamos bueno esta particion nos puede servir como para instalar juegos ehh instalar programas o almacenar cualquier cosa y si la queremos eliminar le damos clic derecho y eliminar volumen y un si ok y damos clic derecho en nuestra particion original que es el disco local c y extender volumen damos siguiente siguiente y finalizar ok es asi de facil asi que eso es todo ojala y les haya gustado nos vemos hasta la proxima en el proximo video tutorial espero que le den like al video y se suscriban a mi canal bye bye y y y y